Las criptomonedas debutan en Wall Street. La plataforma de compraventa de criptomonedas Coinbase ha dado el campanazo este miércoles en el índice Nasdaq como la primera empresa del ecosistema de la cadena de bloques que llega al selectivo tecnológico. La empresa asocia su cotización al valor del Bitcoin y apunta a la posibilidad de superar una valoración de 65.000 millones de dólares. Bitcoin es la mayor criptomoneda del mundo con una creciente aceptación como inversión y medio de pago. El martes subió hasta un 5%. Su rival más pequeño, Ethereum, también alcanzó un máximo histórico de 2.000 dólares. Coinbase se integra en el Nasdaq mediante una operación de cotización directa y no la tradicional oferta pública de venta, por lo que no emite nuevos títulos ni recurre a grandes bancos como mediadores. Bitcoin superó los 60.000 dólares a principios del mes pasado, impulsado por la decisión de Tesla de comprar 1.500 millones de dólares de la moneda digital.